Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos en esta ocasión a Pokémon Brillo Púrpura en Español Ya sabéis que como siempre me gustaría que apoyaseis con un pedazo de like y le deis por aquí abajo el botón de suscribirse Ya que en el día de hoy vamos a continuar con esta fantástica serie Y bueno pues teníamos que enseñarle de Stellion Pokémon Y vamos a ver cual es el que quieras aprenderlo Lo que vamos a hacer es enseñárselo a Gardevoir Y le vamos a quitar deseo ya que es un movimiento que prácticamente no lo utilizamos Y bueno pues como que sirve de poco creo que es para curarse la salud pero bueno De aquí que se cura la salud básicamente hemos ganado ya el combate Vale activamos el destello y continuamos Así que vamos allá Realmente menos mal que quitaron esta MT así de forma principal porque yo creo que es una MT de las que sobran Porque no sirve casi para nada Vale encontramos a excavar por aquí No sé si esto comunicará con otra zona Comunicará con la cueva que hay en la parte de abajo Uy cuidado que tiene trampa arena Uy terremoto Vamos con enfado Bien lo debilitamos y continuamos Vale ahí está huimos y continuamos Vale golpe roca Es golpe roca tampoco lo tenemos Me habéis dicho que para conseguir A ver si me acuerdo Vale en el video anterior un suscriptor me dijo como conseguir fuerza Fuerza Entonces bueno pues haré el tutorial más adelante Vale pues llegamos a cambris Esto que es Espérate que estoy flipando un poco Me estáis diciendo Me estáis diciendo que esta es la ciudad Que se ha llegado por aquí Y no hemos llegado aquí eh Aldea rocaiza No hemos llegado a esta zona Yo creo que a esta zona deberíamos haber llegado Eh Glutarida Y por aquí no continué Seguramente por ahí también podemos hacer cositas Vale pues llegamos a Hemos llegado a esta siguiente ciudad Uy un poquito rara la verdad Pero bueno Porque Vale el camino es este Que se ve raro No se ve Los saltos No se ve los saltos Entonces es raro Vale continuamos Va a haber mucho Pokémon tipo fantasma Un Haunter Ahí lo tenemos Y bueno pues aquí hay gente Vamos a hablar con ellos Tente visitar a mi Pokémon Pero no pude llegar a lo alto de la torre Hmm Curiosity A los jóvenes entradores Les resulta imposible imaginar Que esos Pokémon puedan Irse al más allá Pero hombre A la vejez Ya sabéis que cuernos de pez Venga Continuamos Aquí está el centro Pokémon Vamos a curar Ahí está Perfectísimo Y vamos a seguir investigando Soy una leyenda Un poderoso dragón Vivió una vez En la cima de la torre espiritual Supongo que habrá que ir A la torre espiritual Aquí está Misty Hola Calle Veo que nuestras investigaciones Respectivas nos han llevado Al mismo punto El Team Rocket Se ha apoderado de la torre No se que están planeando Pero ya que estas aquí Puedo dejar esto en tus manos No piensas quedarte Si hay que puedes encargarte De esto de solo Además Tengo una pista para seguir Al parecer el laboratorio principal El Team Rocket Podría estar en la sede De la liga Pokémon Debo confirmar esto Antes de que el tiempo se acabe Vale pues Vamos a Hacer una movilita Aquí arriba Y vamos a ver Cómo podemos Pillar ese objeto Uf Yo creo que no se puede pillar Básicamente Esto es bastante complicado Vamos allá Aquí va a ser miniatura Sí Seguramente sí Vale pues Aquí tenemos la torre Van muchos Pokémon De tipo fantasma Así que tenedlo en cuenta Uf Un Benasur Madre mía Los Pokémon Están ya un nivel Cuidado cuidado El nivel al cual están Vamos con Ultra Puño Perfecto Y lo debilitamos Como es normal Caer en picado ¿No? Este Pokémon Menos mal que tenemos Centro Pokémon aquí No sé si resiste al veneno No resiste al veneno Así que perfecto Volvemos Y como ya Un Pokémon raritos Y un nivel bastante alto Vamos a poner a Infernail El primero Cuidado hombre Que lo podemos pasar Vale Gracias Gracias Ahora Vale pues Continuamos Supongo que aquí habrá Pokémon salvajes También Pero bueno Si no hay mejor Vamos a ver Habrá que saltar Por alguna zona No Hay que ir buscando Las escaleras Vigoroth Vale Perfecto Vamos con la bocajarro Ahí lo tenemos Slaking Vale Bocajarro también Y debilitado Vale Lo malo es que tan solo son 5 Y hemos gastado 2 Así que vamos a continuar Y vamos a seguir avanzando Vale Un explode También de tipo normal Cuidado Mira que lo sabía Digo siempre Se confunden Vale Genial Continuamos Vamos a ver si hay algún objeto Seguramente que habrá mega piedras Una tela terrible Interesante Este objeto también Para Pokémon tipo fantasma Pero bueno Vamos a seguir Por ahí no se puede continuar Hay que seguir por esta zona Así que Vamos con el siguiente combatito Vale Un ursarín Como veis hay mucho Pokémon de tipo Normal Por así decirlo Así que Torterra es la clave Porque Otro de tipo lucha No tenemos Así que Torterra Inferna Y que diga Perdón Vale Seguimos Un Leaky Leaky Twin Vale Continuamos allá Vamos Un Sacklack Vale Vamos a cambiar a 6 Mitoash Y utilizamos Surf Ahí lo tenemos Debilitado Y deberíamos de ir cambiando Ya Pero ya Vamos a cambiar A 6 Mitoash A ver si Tenemos suerte Con el cambio Obviamente Vale Vamos a seguir Y continuamos Vale Agramon Uf Agramon No se si hemos tenido Mucha suerte Regular También podríamos haberle Atacado por la parte Espérate Vamos a continuar Vamos a revisar Que hay aquí Vale Aquí no hay nada Ahí tampoco Podríamos haberle Atacado por la parte De De El tipo Fuego Pero bueno Da igual Vale Un Zubat 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 Puya Puya nociva Lo va a quitar Un poquito Pero bueno Cuidado eh Ha quitado bastante Vamos con Luz Right Vamos allá con él Y utilizamos Yo creo con chispa Vamos sobrados Y con chispa Aquí también vamos sobrados Vale Pues Perfecto Así que Continuamos Espérate A ver si hay por aquí Algo Hay otras escaleras No sé si será un camino Principal o secundario Esto tiene pinta De secundario Si porque hay un objeto Vale Pues perfecto Camino secundario Bozarro no sirve Esto creo que tampoco Vamos con Sur Sur Y Cuidado Sur Eh Tushlock Vale Continuamos Madre mía Es que no me sé la tabla de tipos Aquí Voy a probar con esto Madre mía El rayo hielo De verdad Madre mía Vale Perfecto Nos las ha liado Nos las ha liado Muchísimo Pero que muchísimo Un Cofradius Interesante Pokémon De quinta generación Vale MT43 ¿Cuál es esta MT? Que no la he mirado MT43 Drago aliento Bueno no está mal Una MT de tipo dragón Tenemos enfado Con torterra Pero bueno no está mal Vamos a continuar Por la siguiente Escalera Perdón Un Chandelure Interesante también Vale pues Vamos con el siguiente Subdito Nos ha congiado A dos Así que vamos a cambiar Tengo unos pocos De mocos Tengo un poco De mocos Pero bueno No creo que sea Importante Ni que afecte mucho Así que vamos A continuar Un Wailmer Vale Wailmer Vamos a tener que cambiar Otra vez Terremoto No Terremoto Vale Continuamos con El siguiente Ahí está Debilitado Y vamos a cambiar Otra vez de Pokémon Porque El Seismito Ya está Demasiado tocado Para mi punto de vista Lo veo Complicado La verdad Como vayamos Con estos Pokémon A enfrentarnos Porque Es que va a estar Complicada la situación Y ya lo veréis Porque nos va a tocar Luchar contra un Contra un jefe De estos De Team Rocket Y va a estar complicado Al un amuleto Lo viene bastante bien Bueno si lo utilizamos Creo que es para que No me acuerdo exactamente Si notaba Como más dinero O O O si era Para subir No sé qué O para evitar Los Pokémon Que no me acuerdo Pero bueno No pasa nada Macho Triturar No Triturar no Doble rayo Tampoco La madre Que lo parió Venga Continuamos con Macho Vamos con Staractor Golpe aéreo Perfectísimo Y golpe aéreo Vale Pues de lujo Pues de lujo Espero que no haya más pisos De verdad Porque Se hace No me lo puedo creer Mismo destino Que lo vi No me lo creo Lo vi No me lo creo Macho Qué pesado Nos toca En el Pokémon Pesado Un Duslok Vale A ver No sé Por qué tengo Mocos hoy Es que me Me da pesambre Porque entonces Se escucha un pelín Más raro La voz Se escucha como Como más grave Y eso me molesta La verdad Pero bueno Será de dormir Vamos con golpe aéreo Y lo debilitamos Vale Perfecto No me lo puedo creer Macho Mmm Travenau Te lo voy a capturar Porque me interesa Este Pokémon Es de planta Fantasma Entonces Es muy interesante Vale Perfecto Hay un evento Importante Vamos a A curar un poquito Vamos a curar Porque si no A ver Esto por aquí Ahí lo tenemos Esto también por aquí Esto por aquí Por aquí Y por aquí Por aquí Vale Vamos a entrar así Y vamos a empezar A la cinemática Lo diré por última vez Váyanse No son bienvenidos aquí Señor Estamos perdiendo el tiempo No hay nada aquí Silencio Estoy en el mando El jefe No perdonará Que volvamos a la base Con las manos vacías Parece que los menores Team Rocket Están por todas partes Al igual que las cucarachas ¿Y tú quién eres? Da igual Solo márchate Pues a menos Que ustedes me obliguen No me iré de aquí Has conseguido Ganar mi paracita Vale Vamos a No me digas Que tengo que echar Ah vale Perfecto Ahora que nos cure ¿Te imaginas que nos cure Y ha gastado yo aquí Las super pociones? No No nos van a curar Vale Pues allá Vamos Magwile Vamos con Infernail Y vamos a utilizar Rueda Fuego Ahí lo tenemos Debilitado Tiranitar Tiranitar Vamos con 6 mitoas Vale No tiene la tormenta de arena Perfecto Lo debilitamos Y Este no sé cuál es Continuamos Vamos a ver Tierra Vía No me puedo creer Es que parece tipo planta Parece tipo planta Pero es que no estoy seguro Vamos con Staractor A ver Síntesis Sí es tipo planta Vamos a usar el vuelo Y lo debilitamos Vale Perfecto Lulicolo Vale Lulicolo Vamos a sacar a Infernail Y vamos a meterle Uy Lulicolo Uy Lulicolo Vamos a ver a Bocajarro Vale Perfecto Stuncast Este de tipo veneno No me acuerdo el tipo veneno Creo que era el volador Pero es que no me acuerdo Vamos a probar No No quita demasiado el volador Venga Vamos con vuelo Y lo debilitamos Vale Ahí lo tenemos Y victoria Maldición Nos retiramos Voy a seguirlos Nos vemos luego Valle Muchas gracias Soy Leán El líder de gimnasio de Villa Cambridge Te agradezco mucho Que me hayas ayudado No hay problema El Team Rocket Es un Son malos Si puedo hacer que desaparezca No daré en detenerlos Sabes que eres buena persona Esta torre es muy importante Para la gente de la villa Al saber Los Pokémon reposan aquí Por la eternidad La leyenda dice Que mientras más arriba Coloques tu vela En la torre La comunicación con tus Pokémon Será más fuerte Esta vela la puse yo mismo Por mi primer Pokémon No quiero hablar de eso Hay otra historia Mucho más interesante Se dice que si vas A la punta de la torre Luego cruzas Aquí hay un fallo Cruzas las miradas Con el Pokémon continente Y el Pokémon no océano Te hallarás frente Al poderoso Pokémon celestial Será Cresselia Posiblemente ¿No? O Darkrai Creo que es Cresselia Fascinante ¿Verdad? Bueno Ya he hablado demasiado Volveré a mis gimnasios De estar esperando allí Venga pues Hasta luego Lucas Supongo que podremos Subir hacia arriba ¿No? No Por aquí no se puede continuar Uff Y un Spirinborn Aquí hay un Maguai Digo Y me sale Saini Pero no ¿Aquí hay algo? No Por aquí no hay nada Yo creo que no hay nada No sé si puede hacer algún evento Después aquí o no Pero a priori No tiene pinta Vale vamos a ver si tenemos Cuerda Huida Supongo que sí Y así leemos lo que era esto Tenemos tres Vale Vale es para evitar Que haya más Pokémon salvajes Si lo llevas A lo mejor el primer Pokémon De tu equipo A Tela Terrible Creo que aumenta No sé si se aumenta La energía de los Pokémon Tipo Fantasma Creo Bueno aumenta Creo que se multiplica Por 1,2 O así el Stas a favor Vale usamos la Cuerda Huida Y continuamos Vamos a buscar ahora exactamente Donde está el gimnasio Obviamente va a ser de tipo Fantasma Entonces Creo que nos vendrán bien Algunos Pokémon de tipo Siniestros Si no recuerdo mal Es que me El tipo veneno La tabla de tipo Siempre me Me confunde No sé por qué Pero Pero siempre me confunde Creo que el gimnasio Supongo que será este ¿No? Supone que sí o no Muchos de los jóvenes Vienen al Villacambre Únicamente para estudiar el templo Esto es una especie de templo No puedes subir Aquí a lo mejor Hay que hacer algún evento O algo Pero a priori No parece este Que sea el gimnasio Por aquí arriba Tampoco se puede continuar Supongo que el gimnasio Pues estará Por aquí abajo ¿No? Uf Es que esto es súper lioso ¿Eh? Pero Pero lioso Lioso Aquí hay una tienda Pokémon Y aquí hay un hombre Vale No, esto no dice nada Eh, hiperpoción Vamos a comprar cinco Hiperpoción Revivir creo que tengo Vale, pues Nada Lo vamos a dejar así Eh, como he dicho Quiero ver dónde está el gimnasio Quiero verlo Y esto es todo Y encima de Pokémon por medio Es todo Lioso 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 Por aquí se puede No se puede continuar Esto no es el gimnasio Aquí no podemos hacer nada Porque no es nuestro turno Vale, pues Vamos a seguir investigando No queda otra La verdad No queda otra Eh Vale Continuamos por La siguiente zona A ver Ahí Son las escaleras Las escaleras es por donde hemos venido Vale Aquí hay más cositas Ahí está el templo Supongo que estará por aquí El gimnasio ¿No? Por esta zona Vale Esto también es Cambridge Madre mía Hay un Regigigas aquí Madre que lo parió ¿Esto qué? ¿Lo capturamos o qué? Ah Es una estatua Vale Si es una estatua Vale ¿Esto qué es? Uy ¿Qué he hecho? Es una reliquia extraña Hay algo escrito en braille Mmm Se va a dar la reliquia ¿Y esto se va a despertar o qué? No No se despierta ¿Dónde está el gimnasio? La madre que lo parió Hemos pillado la reliquia Hemos pillado Que no sé para qué servirá Pero yo lo que me interesa es ver dónde está el gimnasio Yo no veo ningún gimnasio por ningún lado O estoy ciego Que también es posible Por aquí Por aquí Por aquí es por donde hemos entrado ¿Dónde pijo está el gimnasio? Bueno pues que alguien me lo diga en los comentarios En este gimnasio Si no es este Porque yo no veo otro gimnasio Yo no veo nada más aquí Esto es un templo Pero yo no veo nada más Vale pues nada Lo vamos a seguir dejando por aquí Espero que os haya gustado Ya sabéis que podéis apoyar con ese pedazo de like Dale por aquí bajo el botón de suscribirse Y bueno chavales Pues como siempre Un saludo Nos vemos en el próximo vídeo Adiós